Hola, mi nombre es Gleisi Sandoval, conocí Oliflén hace un año, una amiga me invitó, me mostraba siempre sus productos, la calidad y los precios y la veía muy entusiasmada con todo lo que había logrado en poco tiempo. Yo antes dejé de trabajar como contadora en una empresa, luego de haber tenido mi bebé, entonces se informaba mucho y yo, bueno, decidí mejor emprender por mi propia cuenta. Y además yo trabajaba en otra marca, siempre de ventas, pero ya lo dejé porque la inversión era mucha y pues no estaba dispuesta a eso. Entonces esta amiga me sigue hablando de Oliflén y sus beneficios, a mí me llama la atención que pues con poco ya pude empezar el negocio, no tenía ningún riesgo de perder y lo que más me llamó la atención es que es un negocio heredable para tus hijos. Actualmente pues estoy muy feliz, se conoce Oliflén, los ingresos que recibo desde casa, los productos de higiene, es una alta calidad, los productos de belleza, la desnutrición y pues así las compras yo las realizo en línea, hay mucha capacitación, te acompañan muchos videos que te ayudan a crecer y pues es un gran recurso que tengo en mis manos, que Dios pone en mis manos, te invito a que confíes en Oliflén y es una empresa muy confiable, es una empresa honesta y pues con la bendición y ayuda de Dios podemos, todos somos capaces de lograr nuestras metas, las recompensas son muchas.